qué tal mis panitas bienvenidos una vez más a mi canal hoy traigo mi reacción a esta canción que me pidieron de 7 y es que pues y es que pues hace unos días reaccioné a adiós anlo de 7 el rap de despedida que le ha sacado 7 a anlo ya que pues ya este año va a dejar de ser presidente de méxico y en ese vídeo pues ustedes me estuvieron recomendando que reaccionara a esta que sacó 7 mucho antes la cual se titula anlo así que pues vamos a ver qué tal gracias por recomendarme esta de 7 y también por haberme la enviado por mi instar si no me sigues por mi instarán que estás esperando anda a seguirme ya pero ya mismo bueno no después de ver este vídeo hasta el final y recuerda que si te gustan mis reacciones suscríbete que es gratis regálame un like caso y bueno comenzamos el vídeo original estaba en la descripción que como saben es de 7 ok el peje nos mintió nos dijo que en su gobierno no iba a haber más privilegios el peje quién es el peje o qué es el peje y es un privilegio tenerlo de presidente nunca habíamos tenido un presidente que andara sobre es que su anhelo principal fuera primero los pobres becas a estudiantes madres y abuelitos abrazos no balazos para los delitos estoy lleno orgulloso de mi cabecita de algodón ya se miran los frutos de la cuarta transformación salinas de cortar y peña fox y calderón de porcino sergan para nada y pagando les pensión que buen ritmo de la pista me gusta cómo está sonando y bueno aquí ya comienza a contar lo que ha estado pasando en méxico ya se acabó chayotero se acabó la pensión es presidente si fox hasta lloró qué bueno está aquí sigue riéndose al mismo tiempo como burlándose obviamente de esos que mandaron en méxico tengo entendido que prián es el partido opositor no opositor a anlo el prián y morena me imagino que morena es el partido que apoya anlo esto de los partidos políticos de verdad que no sé nada absolutamente de méxico así que pues sorry pero si ustedes lo saben por fin comenten abajo aclárenme está dudando y no carnal no me pagaron esta rola yo hablo por los hechos yo no soy loret de mola y aquí le tiro a loret de mola me imagino que es un político y no sé quién es lamentablemente hay con chale no carnal no me pagaron esta rola yo hablo por los hechos yo no soy loret de mola yo no invito a chantajes ni tanta fara maya que el peje no ha hecho nada nomás mírate el 3 maya o el peje me imagino a el peje es es algo de anlo por lo que puedo ver ya que pues el 3 maya se construyó en el gobierno de anlo y se inauguró en diciembre de este año pasado gracias a anlo no un mega proyectazo es que me encanta mírate el 3 maya un aeropuerto nuevo ya funcionando hoy en día y ni hablar de dir park y la otra refinería los puentes las escuelas y hospitales nuevos y a los otros le faltaron al peje le sobran web oh rayos siempre con sus gestos y palabras groseras y toda la cosa este esto que hace aquí obviamente como que se estuviera agarrando el aparato y al mismo tiempo bueno eso he visto de muchos mexicanos que dicen que anlo ha sido el mejor presidente que ha tenido méxico he visto muchos muchos comentarios de mexicanos comentando eso y veo que también hay millones de mexicanos apoyando a anlo tanto así que es el streamer número uno de los es una cosa impresionante esta parte aquí buenísima buenísima que siga la transformación me encantó el que puso televisa el que puso televisa que peña nieto es el dueño de televisa what the fuck o qué pedo enrique peña nieto el que puso televisa el esposo de la gaviota diría la chaviza y conozco esta esta actriz la conozco la vi de novelas de uff hace muchísimos años vaya no sabía este dato el que se fue para españa y el gobierno lo tapa el mismo que le dio la espalda lo de ayotzinapa me alegro esto si no me equivoco son el poco de jóvenes que se perdieron no como que más de 30 jóvenes que se perdieron justamente en el gobierno de peña nieto no recuerdo que en esos tiempos la noticia fue boom acá acá también en venezuela que al sol de hoy todavía no se sabe nada de estas personas o sea imagínense es algo algo muy muy triste y muy doloroso sobre todo para los familiares que pues no sepan qué ha pasado con sus seres queridos el mismo que le dio la espalda lo de ayotzinapa me alegro tanto que el pri llegó a su fin no sé qué hubiera sido si ganara riquín canallín sólo imagínate cuánto es el rimo riqui riquín canallín me imagino que este no es el nombre de este personaje no su nombre real al menos ay conchale ha sido si ganara riquín canallín sólo imagínate cuánto es lo que robaban no construía nada es más ni becas te daban miles de millones que a méxico se ingresaban los partidos ratones todito se lo embolsaban por eso méxico no más no progresaba porque lo que se generaba todo se saqueaba por eso muchos países no avanzan y no es por ningún bloqueo no es por ninguna cosa que ataquen al país sino es por los que los gobiernan porque se agarran todo el dinero en verdad para ellos y pues no les importa el pueblo esta parte aquí buenísima de verdad no tiene comparación uff quisiera yo que anlo fuera el presidente de venezuela la verdad porque madre de dios madre mía no no entiendo por qué lo comparan con maduro nada que veré nada que ver qué presidente es este en realidad hay un presidente que rifó un avión en serio no me lo puedo creer wey usted no se deje lo apoyamos ni peje si por mí fuera más excedios el país maneje somos amlovers de puro corazón y caca la corrupción que siga la transformación esta letra aquí me encanta que siga la transformación me encanta demasiado te apoya el niño el joven y la doña ojalá que tu puesto lo agarre en noroña es un honor estar con obrador o sea que otro presidente rifa un avión por favor ah el el que rifó el avión fue el presidente anlo no oh my god cuando fue esto eh no me enteré no me enteré que en serio rifó un avión náguara y quién se lo ganó esto está loquísimo wey pero la rifa fue con quién con el pueblo o cómo es la cosa esto es increíble nunca me había enterado de una rifa de un avión wow esto supera niveles de verdad buenísimo eh noroña no sé quién rayos es el noroña eh quién es el noroña y el peje a qué se refiere si es cuando dice el peje este rat de anlo está buenísimo me encantó la verdad aquí conocí muchas cosas que no sabía y es una canción apoyando al presidente anlo y que habla de lo que ha hecho anlo por lo menos para los que no somos de méxico no sabemos nada de la política mexicana de lo que hace anlo pues con esta canción uno se entera al menos yo me he enterado de muchas cositas la verdad y bueno quiero saber ahora qué opinan ustedes de este rat que le ha sacado si están lo que le sacó hace meses qué les pareció cuánto le dan del 1 al 10 cuánto le dan a este rat si tú eres anlober comenta soy anlober y si apoyas así después comenta soy si el lover y bueno gracias por llegar hasta el final dale un grandioso like caso ya que me ayudas un mundo con tu like haces que este vídeo llegue a más a más personitas por todos los rincones de los países de este mundaje compártelo por tus grupos de whatsapp me ayudas de una manera bestial suscríbete que es gratis suscríbete activa todas las notificaciones es gratis y sígueme por mi instagram que te estoy esperando y miren si le dan acá van a poder mirar mi reacción al nuevo rat que le sacó chet a lo titulado adiós anlo así que vayan a mirarlo está buenísimo y bueno nos vemos en la próxima adiós y y y y y